Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Esto va a ser un video informativo muy corto que iba a subir ayer Pero me lo tomé 100% el día de descanso Esta manera no voy a quitar mucho de su preciado tiempo Y obviamente es algo que nos interesa saber Un desenlace entre esta guerra probablemente será el título de este video Entre Xbox o Microsoft y Sony Muy rapidito como sabrán ya todos Microsoft va a estar comprando Activision O está en los acuerdos Pero en el Reino Unido lo que es la CMA Que sus siglas vendría siendo Competition and Markets Authority Son lo que está más o menos como que determinando Si esto se puede o no convertir en un monopolio Obviamente esto va a estar afectando a COD Mobile De lo cual vamos a hablar en breve Todo esto terminó siendo un desenlace bastante positivo para Microsoft En lo que fue la semana pasada o por ahí entre alrededor del jueves Y es que Sony estaba poniendo algunas trabas Diciendo de que no solamente se iba a generar un monopolio Si esta compra se iba a cabo Sino que también evidentemente la gran franquicia de Call of Duty Era la que estaba en la boca de todo el mundo A donde iba a parar Si Xbox iba a volver a este gran título O a esta gran franquicia exclusiva de ellos O si iba a permitir que Sony pudiese seguir colocando dicho título En su plataforma Pues Xbox o Microsoft ha estado diciendo Que no nos preocupemos Que vamos a poder disfrutar de este título en todos los lugares E incluso lo van a estar expandiendo Para lo que es la Nintendo Switch Todo esto entonces continúa en una guerra Que llegó a su fin por ahora Ya que la SMA en el Reino Unido Ha determinado que no consideran Que se va a generar un monopolio Y que no consideran Call of Duty va a pertenecer solamente a Xbox O que dicha empresa Microsoft Va a de alguna u otra manera Reprimir a Playstation o a la Sony De poder colocar el título en su consola Esto arraigado también A que Activision tenía un contrato Con la Sony Que firmaron en el 2015 Pero que próximamente se va a estar venciendo Y deben renovarlo La pregunta será Sony ahora poniendo trabas hasta último momento A la hora de entonces negociar el próximo contrato Para tener los títulos de Activision en su plataforma Como va a quedar esto No lo sabemos Lo que si les puedo garantizar Es que esto ya está siendo el punto final Para que Microsoft termine de comprar Activision Probablemente la compra se va a terminar de concretar En los próximos meses de este año Y que tiene que ver esto con CodeMobile El principal juego de este canal Y es que recordemos de que Microsoft Dentro de sus planes Está muy a futuro Tiene pensado probablemente Ojo con las palabras que estoy utilizando Futuro Y probablemente Quitar Call of Duty De la Play Store De todos los lugares Y enfocarse en el Warzone Móvil Estas son más o menos Las últimas noticias O el desenlace De lo que es esta guerra Entre estas grandes corporaciones Me gustaría que me digan En la parte de abajo En los comentarios Que opinen al respecto Recuerden de que Sony Le ganó la guerra A Xbox El año pasado No la guerra De quien tiene mejores juegos Sino el que hizo más dinero Vendiendo más unidades Sony quedó por adelante Con la Playstation Pero Cuando se lleva a cabo Esta compra Obviamente Desde un punto de vista De ganancias De poder Xbox y Microsoft Dar un paso Al frente No olviden Si les gustó No olviden Pulirizar el botón De like Y en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Gracias!